Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento... Toluca vs. Bravos de Juárez en vivo, fecha y hora del partido de la jornada 16 de la Liga MX. Toluca recibirá en el Estadio Nemesio 10 a los Bravos de Juárez este domingo 23 de abril. Los Diablos Rojos buscarán recuperar el subliderato general que ostenta América, mientras los fronterizos aún aspiran al milagro de meterse al repechaje de la Liga MX, aunque luce complicado. Toluca vs. Bravos, fecha, hora y donde ver el partido. ¿Cuándo? Domingo 23 de abril, ¿a qué hora? 12 tiempo del centro de México, ¿dónde? Estadio Nemesio 10 de Toluca, ¿cómo ver? Canal 2 y tu DN. Toluca busca regresar a la senda de la victoria en el infierno, después de perder su más reciente partido frente a Pumas por un marcador de 3 a 1. Desde el inicio de la temporada, los locales han ganado en 8 de los 15 partidos disputados hasta la fecha, con 30 tantos a favor y 18 en contra. Como local, los choriceros registran 4 victorias y 2 empates en 6 partidos jugados en el clausura 2023, cifras que muestran el potencial y la seguridad del conjunto escarlata cuando juega de local. FC Juárez también viene de una derrota, ya que no pudo ganar ante Atlético de San Luis en su último partido 2 a 0, de modo que un triunfo frente a Toluca le ayudaría a mejorar su trayectoria en el torneo y de paso hacer 17 puntos que le permitan pensar en el repechaje. Antes del partido en La Bombonera, los bravos de Juárez llegan con un saldo de 3 juegos ganados en los últimos 15 encuentros jugados en la presenta temporada, con un balance de 16 goles a favor y 23 en contra. De visita, los dirigidos por Diego Mejía han ganado una vez, perdido en 5 ocasiones y empatado dos veces en sus 8 partidos disputados, cifras que no arrojan un balance optimista para el encuentro que le medirá con el tercer lugar general, Toluca. Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio Nemesio Díez, de hecho, los números muestran una victoria y dos derrotas para el conjunto local. La última vez que Toluca y Juárez jugaron en la Liga MX fue en octubre del año pasado, cuando se enfrentaron en la reclasificación de la apertura 2022, partido que finalizó con un 3 a 0 a favor de los Diablos. Analizando la clasificación del torneo Clausura 2023, se puede ver que Toluca se sitúa por encima de FC Juárez con una ventaja de 14 puntos. El equipo de Ignacio Ambriz llega al encuentro en tercera posición y con 28 puntos. Por su lado, los Bravos tienen 14 puntos y ocupa la decimoséptima posición en la tabla general.